Se termina el año y es momento de mostrar lo mejor de nosotros. Mostrar que podemos cuidar de los nuestros. Mostrar que el amor de lejos sí funciona, porque a veces mantener la distancia es la mejor forma de estar cerca. Mostrar que con creatividad podemos llevar amor y alegría sin poner en riesgo a quienes amamos. Por eso, evita reunirte para celebrar las fiestas, porque el mejor regalo es cuidarnos.